Nuestras fronteras se extienden de polo a polo. Nos bañan dos grandes océanos. Habitamos en uno de los lugares más ricos en flora y fauna del planeta. Con gran potencial para la producción agrícola. Para más de 100 millones de hombres y mujeres, la agricultura es su forma de vida y su principal medio de subsistencia. Aporta alrededor del 15% del producto interno fruto del hemisferio. Representa más de una quinta parte de sus exportaciones. La agricultura es clave para el desarrollo y la seguridad alimentaria. Ante la creciente demanda de alimentos, ante precios al alza y volátiles, urgen nuevas formas de producir. La agricultura es una de las actividades que más influye en el cambio climático. Al mismo tiempo, el cambio climático afecta a la agricultura y a los productores. Ante tales desafíos, necesitamos romper esquemas, hacer las cosas de manera distinta. Requerimos un nuevo paradigma productivo para mejorar los rendimientos agrícolas, disminuir el impacto del cambio climático y brindar una vida digna a millones de familias en los territorios rurales. Requerimos visión común y esfuerzos compartidos, voluntad política, solidaridad y cooperación. Juntos podemos lograr una agricultura productiva, competitiva, sustentable e inclusiva. Debemos innovar. Porque la innovación es el gran motor del desarrollo. Innovación es cambio. Es creación. Y es gestión de oportunidades. Innovar es un proceso transformador que amplía las fronteras del crecimiento. Innovando, preservaremos el ambiente para las futuras generaciones. Solo innovando, podremos garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas. Innovando, podremos impulsar los agronegocios y la generación de ingresos. El éxito en el mundo competitivo de hoy depende del esfuerzo por innovar que cada país despliegue. Urge invertir recursos públicos y privados para detonar el pleno potencial de la nueva agricultura. Gracias a su visión innovadora, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es el mejor aliado para promover e impulsar el desarrollo agrícola y rural en las Américas. El instituto cuenta con ventajas para difundir hacia los países los resultados de la innovación. Para aprender unos de otros. Para compartir. La acción del ICA en cada uno de sus 34 países miembros impulsa una agricultura competitiva y sustentable para las Américas. Este es el tiempo de unir voluntades para superar los desafíos del desarrollo agrícola, del cambio climático y de la seguridad alimentaria. Es el tiempo de la agricultura de las Américas. Es la hora de sembrar innovación para cosechar prosperidad. La acción del ICA en cada uno de sus 35 países miembros